Póngame por favor a Trainer World los temas con que vamos a estar después. Sigue la pelea en la derecha, ay, ay, ay. Ruto hurtado y polémica en la derecha. Los que critican a republicanos son poco coherentes y no hicieron nada. Ya nos metemos, Eric Campos, prepare sus cabritas, muchachos, acá pónganse cómodos. Está la grande, muchachos, está la grande en la derecha, un clásico. Ay, ¿cómo? ¿Cómo habrá estado el amigo secreto en la derecha? A ver, ahí está. Recordemos la última que está sucediendo. Metieron cartita el día sábado, metieron cartita dirigentes, exdirigentes, personas, lumbreras de centro derecha, en donde dice 30 figuras de la centro derecha, firman carta criticando lógica maximalista de republicanos en persona constitucional. Esto dijo el presidente republicano, olímpicos. Upa. Les recomiendo incluir en su reflexión las dos veces que llegaron la constitución. Ay, mamá mía. Generando años de profunda incertidumbre. Ahora seguramente los mismos van a empezar a hablar de acuerdos con el gobierno y sus malas reformas. ¿Cuál será el primero? Aquí está el primero. Vamos. Chile, vamos. Cambia de tono. Ay, 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 no. Chile, vamos. Cambia de tono. Se abren acuerdos con el gobierno y se instala discusión para diferenciarse de republicano. Pero fíjate, fíjate que es que ella ya te la cantó, te dijo. A ver, ¿cómo va? Guille Ramírez, a ver. ¿Qué dijo Coloma? A ver. Coloma, la UDI propone llevar un solo candidato. Ya, pero este está, ya, ya, pero este ya, ya, a ver. Guille Ramírez. Chuta, Guille Ramírez. Tenía el torpedo, yo creo que me vaya a preguntar. Uuuh, la, la. ¿Qué entiendo un tuto y un tepe? Guille Ramírez se quiere ir ya del estudio. No, 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 no. Estoy esperando que me haya pasado. Ya se quiere ir a su campi del fin de semana. ¿Puedo hablar? Cuídale, por favor. No, yo pensé que me iba a decir, me iba a decir, refírate a esto en particular. No, no. Ah, ya, 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 es que me asusté. No, no te preocupes. Mira, la verdad es que lo que está pasando es una explicación muy sencilla y yo voy a fijar al tiro cuál es mi posición, que es clarita. Yo no soy, yo no soy mucho de cómics, ni soy mucho de superhéroes, no entiendo mucho el tema, pero hay una frase de Hombre Araña que es conocida de toda la vida, ¿qué es? ¿Alguien se la sabe? ¿Cuál es la frase? No, cuál es, cuál es. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo enseñó desde chiquitito, Hombre Araña, de que cuando uno tenía más poder, él tenía más responsabilidad. Ese es del tío Ben Parker cuando muere. En el proceso constitucional, sí, así es. En el proceso constitucional, fracasamos, perdimos. Y la verdad es que hay responsabilidad de todos los que estuvimos por él a favor y hay responsabilidad de todos los que estuvimos en este lado de la vereda dentro del Consejo Constitucional. Pero habiendo responsabilidades compartidas, hay algunos que son más responsables que otros porque tenían más poder que otros. Hay unos que son más responsables que otros. Sí, claro, porque tenían más poder que otros. Yo puedo hacer la autocrítica y la hago, de que nosotros podríamos haber sido mucho más claros en el Consejo, en público, en privado lo fuimos, pero en público haber sido mucho más claros respecto de la necesidad de cruzar el río y de llegar a acuerdos más amplios. Pudimos haber trabajado más quizás para lograr ese objetivo y yo hago esa autocrítica. Pero el Partido Republicano tiene que entender también que habiendo tenido el nivel de representación que tenía en el Consejo porque los chilenos confiaron en que ellos tenían que dirigir el proceso, bueno, ellos evidentemente que son los principales responsables. Y es bueno que todos nos hagamos la autocrítica porque la autocrítica es una cosa virtuosa. Los cuchillos largos apuntando al otro se parece a algo más vicioso que virtuoso. Y por lo tanto yo creo que estos dimes directes de un lado para otro no ayudan mucho. Yo creo que lo que corresponde es que el Partido Republicano como principal responsable, que lo son, porque tenían más poder, más responsabilidad, hagan su autocrítica y nosotros haremos la nuestra. Pero esa autocrítica la pueden hacer en privado, no necesitan estar haciendo cartas ni en público. Y yo parto dando el ejemplo, creo que como Chile vamos, deberíamos haber sido mucho más firmes en la necesidad de llegar a acuerdo con nuestra participación al Instituto del Consejo. Porque ¿sabes qué? Voy a cerrar con esto. A mí me tocó participar en la negociación, Natalia Palletín también estaba ahí sobre el proceso. 12 bordes que tenían libertad de elección en pensiones, en educación, que tenían estados de excepción, que tenían, que decía que los pueblos originarios eran parte de la nación chilena porque era una nación chilena y ellos son parte de la nación en general, hicimos 12 bordes muy bien pensados, unánime. Luego, en el proceso constitucional, hubo una comisión de expertos que entregó un anteproyecto unánime. Entonces, la pelota estaba ahí, en la línea y sin arquero, había que empujarla. Y lamentablemente, en el Consejo, empujaron la pelota para el otro lado. Hay un par de elementos que hay que poner en la sopa. Primero, voy a responder a algo que Erick dijo muy al principio, pero lo voy a decir, pero lo voy a decir, no, voy a decirlo, déjame eso. Puta pobre, decir lo que quiera, porque no es un debate público. Ya, pero tú dijiste que dentro de este capítulo de la discusión que había en la derecha, cuál era el lugar que ocupaba Demócrata. Nosotros, la única alianza que tenemos hoy día es con Amarillo. No tenemos más alianzas que esa. ¿Se podría juntar con Demócrata y armar un picadito ahí? Perdona, este es un debate, además, donde yo asumo, perdón, a ver, yo no me voy a arrancar de la cuestión. Yo asumo haber estado de este lado de la defensa del texto. Eso no lo voy a dejar de decir nunca. Ustedes me conocen, que yo las cosas las digo y las hago. Y defendí con gallardía, con fuerza y perdí. Le puso pechito a las balas. Y es más, perdí, además, siendo parte de un partido que no estuvo ni representado en la Comisión Experta, ni tampoco en el Consejo Constitucional, porque no podía tener representante, porque en ese minuto no era partido político. Dicho eso, yo no soy parte de esta pelea, ¿ok? Esta es una pelea que tiene la derecha. Y la pelea que tiene la derecha es razonable. Y yo creo que aquí acaba de dar el punto. Yo creo que los principales responsables de esto son el Partido Republicano. Y así como el Partido Republicano, y perdón, no tiene nada de malo. Aquí hay que sacar las cuentas que cada uno tiene que sacar. Cuando las razones... Mira, la cadena, que es de la poca respuesta que le apuntó, pero medio a medio. Pero no es mal momento, mal timing de empezar a buscar responsables cuando quizás serían quedados callados. Pero no, no, y si en la política... A ver, perdona, si yo también creo que no es la mejor idea siempre sacar cartas y cuestiones. Pero de repente, no hay nada peor en política que cuando uno esconde la basura bajo la alfombra. También es bueno limpiar la herida para que... Y esto para todos los sectores, porque de tanto esconder herida, después nos quedamos con unos personajes que vuelven y aparecen, y aparecen, y aparecen. Pero bueno, la cosa es que las razones para votar en contra, si uno mira a la cadena, que fue la encuesta más acertada de todas. Ayer venía, se le vuelve a preguntar a las mismas personas, el 55% de las razones para votar en contra es porque había retrocesos para las mujeres en el aborto y en los temas de mujeres. Y cuando uno mira otra lámina más, no sé si la tiene por ahí Euge, que es por el rango etario, el rango etario de las mujeres es realmente impactante, como entre el 18 y 34 años se dispara a casi el doble el en contra respecto de los hombres. Pero ese es un problema que acarrea José Antonio Casco como líder en esos grupos. Y además yo creo que ese grupo de la derecha, ese grupo de la derecha está destinada al 44%, el único presidente de la república que ha logrado traspasar ese 44% ha sido Sebastián Piñera, que ha tendido a ser un presidente, tendió a ser siempre un presidente más centrista, con una historia centrista. Pero yo creo que aquí van a ser, somos muy responsables, o sea, cuando se dieron el gustito del tema del aborto, que más allá que aquí lo explicamos mil veces, que la izquierda también se dio el gustito de no querer arreglarlo, porque también hubo leche derramada. Todo eso es leche derramada. Aquí hubo una derrota y yo creo, sinceramente, que la derecha razonable, porque también aquí hay otro puntito que voy a tocar, pero la derecha razonable debería tender a tener un tono muchísimo más como el que está teniendo ahora, de acercarse al centro, de buscar posiciones que permitan avanzar. Y hay un detallito que no puedo dejar pasar de esta encuesta. A ver, ¿cuál detallito? Hay un detallito que no está en esta lámina, pero es un detalle brutal. El votante que se define como de derecha, votante que se define como de izquierda, el 91% del votante votó en contra. Solamente se le arrancó un 8%. Cuando el votante se define de derecha, se le arrancó a la derecha en contra, o sea, voto de derecha, que antes era voto rechazo, se le arrancó un 26%. Eso significa un cuarto, un cuarto. Pero si cuántas veces lo dicen en parte del programa, gente de derecha está confundida y me pregunta por qué votar todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que la derecha tiene que definir, porque hoy día, al menos, uno podría observar tres derechas. No, hay tres derechas. Una derecha que yo considero la derecha de RN, la UD, otra que es republicano. Yo creo que hay una derecha más a la derecha. Hay unos que quieren ser más a la derecha a la derecha. Hay libertarios. Pero si los vimos, por Dios. O sea, cuatro derechas. O sea, de hecho, una cosa bien interesante es considerar una cosa que el Guillén no está considerando. Si republicano hubiese incluso cruzado menos el cerco, ganaba. No con el centro, porque el centro desapareció. Con ese 26%. Si me preguntan a mí, hay que reconstituirlo, por supuesto. Pero hoy día no pesa nada, excepto, yo sé que está pesadito porque ha corrido, pero le falta. No, el centro no pesa. El centro no tiene ningún peso. Pero si lo que está diciendo es que hay que recomponerlo, precisamente por eso. La Mayda tiene razón. Bastaría que ese 26% no se hubiese ido. No se hubiese ido, había ganado. Porque el republicano hubiese tenido una posición más fuerte en sus posiciones. O plantémoslo al revés. O plantémoslo al revés, claro. Yo creo que una de las cosas valiosas de este plebiscito, insisto, aunque yo creo que las mayorías son cada vez más eventuales y no hay fidelización, es que algo pasa con los extremos. Y yo creo que el foco no está en cómo reconstituimos un centro inocuo, sino cómo reconstituimos los valores políticos. Que tienen que ver con la convivencia hacia los centros, que tienen que ver con el diálogo, que tiene que ver con la capacidad de acuerdos, que tiene que ver con poner los temas sociales antes de que el interés partidario más identitario. Y yo creo que eso, más que el foco en reconstruir políticamente, es reconstruir los pendientes sociales. Y creo que después las articulaciones se van dando solas cuando hay voluntad de hacer eso, que en este caso es urgente. A ver, Pancho Arrego. Pero estamos haciendo como derecha en este momento todo mal. Todo mal. La elección del 17 de diciembre la perdimos desde la derecha. Y la derecha en este momento no está entendiendo para nada. ¿Por qué la perdieron desde la derecha? Porque fueron nuestros votos los que nos hicieron. Es el 26% del voto derecha que se cambió a votar en contra, movilizado por un rechazo hacia un texto que ellos denominaban, un texto de carácter socialista, que no puede estar más alejado de la realidad. Da lo mismo. Yo no voy a llorar sobre la derecha y derramada. Pero yo perdí la elección desde mi votante. Nuestro votante no confió en el proyecto que yo le estaba ofreciendo el 17 de diciembre que era esta carta constitucional. Lo que yo no puedo entender es que la derecha política esté transformando una derrota electoral en una derrota cultural. Que eso es lo que a mí me saca. ¿Cómo es? Tú puedes perder una elección y créeme que la vamos a seguir perdiendo. Mucha más. Porque históricamente hemos perdido más de lo que hemos ganado en el siglo XX como derecha. Esto es historia. Metimos dos presidentes en 100 años. O sea, esa es nuestra historia. Ni siquiera. Y uno a media. Y uno a la mitad. Bueno, pero uno lo metieron 17 años. ¿Es que si no era nuestro? No. Eso no era presidente. Ya, ya, ya. No, me sople. Euge, ¿por qué? Euge, me metí chistes malos. Pues, Euge. Yo, aparte, nunca he sido un compadre piñonchetista. Entonces, no tengo nada que ver con ese mundo. Lo que yo no puedo entender es que culturalmente nosotros no entendamos las palabras del compañero Erick Campo acá. Porque el compañero lo que hace en este panel es decir, acá la constitución sigue teniendo un vicio de origen. Y yo le digo al compañero, pero compañero, si yo me saqué la cresta para que esta ganara. Me saqué la cresta para que esta ganara porque yo entendía que esta traía la subsidiariedad, traía la libertad de elección, traía la propiedad privada, traía lo mismo que me traía esta, reforzada. Pero usted, compañero Campos, del Partido Comunista, se la jugó por esta. Usted quiso reivindicar el legado de los cuatro generales. Usted quiso reivindicar el legado de Jaime Guzmán. Usted se la jugó para que en Chile siguiera vigente la constitución que consagró el Estado subsidiario en Chile. Y compañero, me ganó. Compañero, eso vio en la pega, compañero. Entonces usted ratificó, compañero, desde su movimiento, su partido político, esta constitución, compañero. Entonces, yo no entiendo que la derecha hoy día se esté pegando cuchillazo entre José Antonio y Chile Vamos, para ver qué vamos a hacer, cuando el discurso, muchachos, de la derecha es simple. Legitimamos esta constitución. Algunos queríamos una reforzada, perdimos, pero nos quedamos con esta. Y la izquierda te legitimó, esta te la legitimó el Partido Comunista. Gabriel Boric hizo campaña por esta constitución. Gabriel Boric se la jugó por esta constitución. El compañero Campo, Lautaro Carmona, se la jugaron por esta constitución. Entonces, si la derecha no entiende que el discurso hoy día tiene que ser de unidad y de entender que la izquierda ratificó esta constitución y nos estamos pegando a puñaladas. Muchachos, vacaciones. Eric Campo. Eric Campo. Lo primero es que evidentemente hay una reconfiguración de la derecha. Esto no es como antes la derecha que era representativa del campo, como Carlos Larraín, o la del capital urbano, sino que evidentemente hay una recomposición. Ahora, a la gente que se le está chorreando la palta en la casa ahora le importa cero el debate de la derecha. Sin embargo, escucha a Francisco y digo, bueno, mantequilla como, no sé. ¿Tacar a la balta? No, está más barata ahora. Pero pueden comer guindas, po. Pero el punto es, con los dos coquitos que no puedo importar Juan Sutil, Pachina. Pero mira, lo que yo quiero decir es, ¿qué manera Francisco Orrego de ganar perdiendo? ¿Qué manera de ganar perdiendo? Si esta era una constitución cuyo texto era peor que el del 80, pero además es una constitución que incluso perdió con el discurso de la derecha. En los lugares donde había más inseguridad, ganó él en contra. En los lugares donde había problemas de migración, ganó él en contra. Entonces, a mí me parece, lo que sí es relevante de este debate, es que la derecha tiene un problema. Y Juan Sutil también. ¿A dónde va a poner las lucas de la guinda? ¿Dónde va a poner las lucas que generan las guindas que manda China? Porque el punto es, le va a seguir poniendo plata. ¡Elarse, compañero! Le va a seguir poniendo plata a un candidato que evidentemente, si bien concita mucho apoyo, como José Antonio Cas, demostró que tiene un techo y con José Antonio Cas no van a poder ganar la próxima elección. No van a poder ganar. Entonces, van a tener que definir qué tipo de derecha van a construir acá. Porque sacaban entonces, por lo tanto, los bukeles de Aliexpress, sacaban estas imitaciones baratas de Milley. O capaz que apunten a candidatos más de centro, ¿no? Que están acostumbrados y si quieren perpetuar las pensiones, por ejemplo, pueden apuntar a ser una exdirectora de FP como Jimena Rincón. Por ejemplo, ¿no? Podrían apuntar también. Ahora, ese es un lío de la derecha a la gente. La verdad es que esto no importa. Ahora, en tu partido hay varios dirigentes de AFP. Me acuerdo que quebraron una. Eso solamente en Messina, por ejemplo, y varios más. Pero eso solamente es un detalle. Un detalle. Ya, necesito saludar a mis auspiciadores. Ya la vuelta. Póngamelo, por favor, en el wall. Póngamelo en el wall. Y le voy a preguntar a Gabriel Alenparte si hubiera, este es panel ciudadano, si hubiera una elección presidencial el próximo domingo entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? Oye, pero acá hay algunos candidatos que están pagando para estar, po. Ahí está. Gonzalo Winter pagó para estar. No, ese pagó. Ahí está. Evelyn Matei. Upa, Evelyn Matei 20. ¿Se mantiene? ¿Cas 22? No, no. No, Cas bajó de 22 a 17. Michiel Bachelet de 8 a 10. Camila Vallejo bajó de 8 a 7. Rodolfo Cártel subió de 5 a 7. 5 a 5, Piñera. Franco Marisi de 5 a 4. 6 a 4. 5 puntos, Piñera. Ya, saludos a mis auspiciadores. Si bajo con Alenparte y lo va a preguntar Alenparte si votaría por Michiel Bachelet o no. A ver, dejé la pregunta planteada, muchachos. Ponme otra música, por fa. Se están cumbrando en las encuestas, va subiendo a poquito. Parece que el video en el Estadio Nacional sumó, parece. Alenparte fue parte de su gobierno, uno y dos. Van al mismo peluquero. Alenparte, ¿usted votaría por la presidenta Chile si fuera de candidato ahora? Mira, voy a ser súper franco y directo. Creo que el Chile del 2006, cuando fue electa por primera vez, ella tenía un rol fundamental que era poner a una mujer en la presidencia y demostrar que una mujer podía ser una gran presidenta de la República. Creo que el primer gobierno de la presidenta de Bachelet fue un buen gobierno. En el segundo, creo que Michiel Bachelet insufló oxígeno y creo que ella volvió insuflando el oxígeno que la concertación no tuvo. Yo creo que a ella se la llamó en un minuto, en 2013, recuerden que vivía incluso fuera. Se le pide que vuelva y Michiel Bachelet vuelve el 2013 y es literalmente, yo creo, este es un análisis que hago ex post, por cierto, una forma de haberle metido oxígeno a la concertación para que ganara porque no tenía otro candidato. Así de simple. Y eso se demostró en que durante los últimos cuatro o cinco periodos presidenciales hemos cambiado por uno y otro, uno y otro, uno y otro, siempre a distintos ciclos. El ciclo que aburga, diría usted. El ciclo que aburga. Y después de eso, creo que vino el 2019 y el 2019 no pudo dejarnos indiferentes la alineación política a ninguno. Creo que no es el tiempo de Michiel Bachelet. Creo que el tiempo de Michiel Bachelet, así como el de Sebastián Piñera, también se acabó. Se acabó. Creo que, déjame terminar, creo que no es el tiempo, creo que el 2025 son otros los desafíos del país y que creo que si se les ocurre ponerle nuevamente oxígeno a través del gran liderazgo de Michiel Bachelet, a quien respeto y quiero mucho, se le pone oxígeno, esta vez va a ser ponerle oxígeno al frente amplio. O sea, va a ser peor incluso, porque por último antes se le puso oxígeno a otra cosa. Erick Campo le quería hacer otra pregunta. Política ficción. Segunda vuelta, José Antonio Gatz y Michiel Bachelet. ¿Por quién votó usted? ¿Sabes? Te lo voy a responder muy rápidamente y muy simple. Yo la última vez tuve que hacerme la misma pregunta y me lamento hasta el día de hoy de no haber hecho lo que tenía que hacer, votar nulo. No tengo ningún problema en votar nulo. ¿Natalia Pergentili? ¿Quiere que le cuente por qué me voy a votar? No, no, no. Algunas palabritas para cerrar, algún saludo o algo. No, yo creo que lo que refleja esta encuesta más... ¿A usted le gusta a Michiel Bachelet la idea? Yo creo que no. Ya fue. Y creo que uno tiene que ser respetuoso de los momentos políticos y en esto comparto con Gabriel, creo que los desafíos del Chile del 2025, porque olvidemos que acá no solo es un presidente o presidenta, es un jefe de coalición y un jefe de Estado. Y como se dibuja esta coalición, los contrapesos que tenga el programa al cual arribe, yo creo que requiere de un nuevo liderazgo y creo que la política se tiene que renovar en general. Así que creo que es otro el tiempo. Paso a ver. Ahora, perdona. 30 segundos. Yo creo... Yo creo... Permíteme, Gabriel, que está costado. Siempre con nombres espontáneos. ¿Por qué siempre ponen a los mismos? Ya él pasó. Ah, ya puedo apostar que aparecen nombres nuevos. Yo creo que el Michiel Bachelet 3.0 ya no. No, ya no es. Pero respetándola, hay que respetar la historia, los momentos, todo súper bien. Pero además, a mí en lo personal me gustaría ver que el socialismo democrático apoya a algún presidente un poco más al centro. Porque si no, seguimos fortaleciendo a la izquierda, que no le ha hecho muy bien a este país, y nos cargamos un poquito a la centro izquierda, yo creo que para Chile sería mejor. Muchachos, tenemos que despedir el programa del día de hoy. Programazo. Muchas gracias a todos por venir. Martes 26 de diciembre. Empezamos a cerrar el año. Queda programa todavía, muchachos. Saludos a los parroquianos, a mis amigos del chat. Muchas gracias, Alejandra. Natalia, muchas gracias, Pá. Erick, muchas gracias, Pancho. Mervi, Alenparte, Guille, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau.